Unos moños conmemorativos a la bandera del Vaticano para darle la bienvenida al Papa Benedicto XVI ya se pueden ver en algunos negocios en la zona centro de León. Algunos comerciantes de esta zona invertirán en algunos artículos específicos por la visita del Papa a Guanajuato. De un lado está el rostro del Papa Benedicto XVI, por el otro lado está la imagen que los leoneses reconocen como Nuestra Señora Santísima de la Luz. Se trata de una medalla de oro y plata fabricada por joyeros de la ciudad en conmemoración a la visita del pontífice. Lo suyo es hacer anillos de graduación, argollas de matrimonio, distribuir aretes y otras piezas de joyería. Pero cuando Héctor Manuel López Ferreira supo que el Papa Benedicto XVI visitaría León, pensó en aprovechar la visita y heredarles un recuerdo especial a los leoneses. Por eso a la medalla se le pone también ese mensaje a Nuestra Madre Santísima de la Luz, porque para los leoneses es nuestra madre, nuestra protectora. ¿Es la primera vez que se hace una medalla conmemorativa? Sí, en ese sentido sí. Yo me he dedicado a fabricar joyerías toda mi vida. Era un Papa que fue muy querido. Este Papa, por primera oportunidad, lo vamos a tener cerca. Viene como el Papa amigo también. Viene con la idea de mover a esos jóvenes y a toda esa gente que volvamos a tomar esas bases que tiene la iglesia. Para nosotros, el que venga al centro no se haya tomado en cuenta. También sabemos que mucho tuvo que ver nuestro bispo y ese trabajo para que esto se diera a León. Primero, más que nada, como todo, tener un recuerdo especial. Se trata de algo especial. No se hicieron muchas medallas, por lo caro, porque es una medalla cara. Es una medalla que se dio muy buena calidad. Se metió un plata fina y se metió un bisel en champañón. Entonces, como estamos, quieras o no, en una asociación de empresarios del centro histórico, queremos hacer algo que, inclusive, para tanto como para los leoneses, para los empresarios del centro histórico sea especial. Con información de Evelyn Cervantes, para m.com.mx, Hugo Vázquez. Vamos aquí enfrente a ver los vestidos de otro.